El primer sector visitado fue el barrio Yarima, en el que después de 50 años de espera fueron pavimentados 160 metros lineales. 200 familias del sector serán beneficiadas con el mejoramiento vial que contempló la principal vía de acceso a esta zona de la Comuna 4. Ni siquiera las motocicletas podían subir. Bueno, para sacar a los enfermos eso tocaba al hombro. En sillas mecedoras sentarlos y hágale. Con este pedazo dejamos el barrio Yarima totalmente pavimentado, totalmente pavimentado y hoy le estamos cumpliendo un sueño a una comunidad. La jornada de inspección de obras que lideró el alcalde Darío Echeverry incluyó el barrio Los Pinos, donde los habitantes aportaron el 10% de los recursos para la ejecución del programa de autopavimentación en las calles 32A, 33 y 36. Se recogieron los dineros que se estipularon a recoger y pues gracias a Dios todo salió muy bien. Lógico que esto redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes y pues el cambio se ve. En el barrio Los Mandarinos, desde hace varios meses, se adelanta el mejoramiento de 450 metros lineales. Creo que a final de año o principio del otro estaremos ya entregando estas obras que hacen parte de los 13 kilómetros largos, casi 14 kilómetros de vías de este tipo de autopavimentación que corresponden para la vigencia 2017. Líderes comunales acompañaron el recorrido de obras que culminó en el barrio Nuevo Palmira, donde luego de 32 años fue pavimentado un tramo de 100 metros que según sus habitantes estaba convertido en un camino de herradura.